Es posible que muchos de ustedes conozcan un juego llamado Warframe. Warframe es un shooter online en tercera persona desarrollado por Digital Streams Lab. Este juego recientemente ha ganado mucha popularidad, que se debe en gran parte a su nominación en los MMO Awards, una gala que premia lo mejor de este género. Entre jugadores también ha dado bastante de qué hablar debido a su reciente actualización, actualización número 18 en PC llamada El Segundo Sueño. Esta actualización trajo muchos añadidos al juego. Entre los más notables están el nuevo Warframe, Ibarra, y el nuevo nivel, La Luna Orca. Pero sin duda, lo más impactante de esta actualización fue la aventura homónima, El Segundo Sueño. Esta aventura, aparte de ser la primera quest cinemática del juego, daría la respuesta a una de las preguntas que más rondan el fandom. ¿Qué es un Warframe? Aviso, este video puede contener spoilers del lore del juego. Si no has terminado la aventura, te recomiendo que lo hagas antes de continuar con este video. En esta aventura, nuestra misión es derrotar al consciente Hannover, que con la ayuda del Stalker, trata de encontrar el embalse de los Teno, que se encuentra sellado en el vacío, para de esta manera tenerlo en sus manos y poder destruir a los Teno. Nota. Esta aventura es una continuación directa de la aventura natal. Así que para jugar el segundo sueño, es un requerimiento haber completado la aventura natal. Aparte que... pues no te vas a integrar de nada. Obvio. En un principio, no dejan muy claro a qué se refieren con el embalse de los Teno. Bueno, o es eso o es que yo no lo entendí. Pero una vez completada la aventura, se revela que el Teno, el llamado Operador, está criogenizado en una cápsula Warframe sellada en el vacío Orokin. Después de escapar del vacío cargándote a ti mismo en los brazos, y haber sido recibido en tu nave por un allanamiento de morada del acechador, el juego nos revela que todo este tiempo, los Teno no han sido otra cosa que humanos. Después de esto, el Operador tiene una conversación con Lotus, en la que se revelan muchos detalles de la historia del juego. Se revela que los Teno eran aliados de los Orokin, y que en efecto, los Orokin fueron quienes hicieron los Warframe para los Teno, pero que por alguna razón, los Orokin quisieron deshacerse de ellos. Pero una tal Margulis lo evitó, a costa de su propia vida. También se habla de una nave y un accidente en el salto en el vacío, en el que murieron todos excepto los niños. Entre otras cosas, Lotus habla sobre las escuelas de los Teno, y en ese momento te hace elegir un camino, que según ella, será tu enfoque. Esta revelación causó mucho revuelo entre los fans, pero para ser honesto, esto ya se veía venir. Durante mucho tiempo, los desarrolladores del juego nos han dado pistas, en cosas que podemos ver, diálogo de personajes, y declaraciones de la misma casa desarrolladora. Una de las más notorias, y que fue de la primera en que los fans se dieron cuenta, es un diálogo de Ordiz, entre tantas cosas que dice que parecieron no tener sentido, una de ellas es, Que significa, no levantar el velo, no mostrar la puerta, no dividir el sueño. Además de eso, algo que no está tan claro, pero que de todas formas puede llegar a ser evidente, es en el hecho de que Corpus y Grineer, no son razas como tal, sino que son facciones. Esto, también podría ser una ideología, o la manera en la que se le llama a la población de una región. Pero si se fijan, ambos parecieran tener facciones humanas. Si rompes el casco de un tripulante del Corpus, este es humano. Y los Grineer, aunque bastante feos sí, también parecieran ser humanos, o por lo menos tener ciertas facciones humanoides. Así que, uno puede llegar a pensar, Oye, y si en realidad los Teno, no son los bichos estos que controlamos, sino que son humanos. Una de las primeras cosas que me llamó la atención sobre esto, es el simple hecho de que tú puedes cambiar tu personaje a tu gusto. No tienes un Warframe predeterminado, de manera en que solo puedas usar ese. Lo que significa, que puedes cambiar tu cuerpo, a tu antojo. Eso me llevó a pensar, que tal vez el Teno, en realidad, estaba dentro del traje. Cosa que ya vimos que no es así. Pero que de todas formas, la teoría sigue siendo bastante acertada. ... ... ... Una cosa que me llamó bastante la atención fue un diálogo de Lotus, en el que ella le dice al operador que ahora pelean en dos frentes, la guerra afuera y la guerra adentro, esto en lo personal a mi me debe entender que puede que en algún futuro vayan a implementar un modo de juego con los Teno como tal, sin los Warframes, aunque claro más de la mitad no presto atención por estar viendo los pechos de Lotus, además de eso también está el añadido de los Caminos del Teno, que por el momento no se ha dejado muy claro para qué sirven exactamente, por el momento lo único que hacen es otorgarte una habilidad extra en el campo de batalla, pero es una buena idea, y llevada una buena mano podría agregar muchísimas cosas más al juego. Se dice que Warframe nunca había estado mejor, y yo la verdad pienso que es verdad, pero también espero que en algún futuro pueda estar muchísimo mejor, aunque bueno, esta es solo mi opinión como jugador. Sobre esta actualización, no todo es color de rosa, también son muchas cosas las que se han hablado, no necesariamente como quejas pero sí como incomodidades que tienen los fans. Una de las primeras cosas que se suelen encontrar, por ejemplo, en la página oficial de Facebook en el momento en que anunciaron la actualización, es gente diciendo cosas como, coño los Teno han sido niñitos todo este tiempo y blablabla. Bueno, eso y la gente muy cariñosa que nunca falta con toda la buena gana del mundo a spoinearnos la historia de los demás, ¿eh? ¡Hijos de puta! Otra cosa es que hay mucha gente que se queja de que es estúpido obligarte a jugar Nata antes de jugar esta aventura pero bueno, la explicación es muy sencilla, si no juegas Nata entonces no te vas a enterar de la historia en realidad Nata explican algunas de las bases de lo que viene siendo el lore del segundo sueño así que, pues si no la juegas, no te vas a enterar de nada. Una de las cosas que me encantan de los free to play, es que no tienen una historia definida y eso de los desarrolladores total libertad para crear su propia historia con el pasar de los años Warframe es uno de esos juegos que lo ha hecho de la mejor manera, como fan y jugador espero que lo sigan haciendo mejor con el pasar de los años. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Te gusta esta actualización? ¿Piensas que ha sido la mejor hasta el momento y que Warframe jamás había estado mejor? ¿O te parece... meh? Bueno, como sea, me gustaría saber tu opinión, déjame en los comentarios. Si te gustó el video no dudes en dejarme una manita arriba. También suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Yo soy Toji y hasta la próxima.